La cosa es tan dura, no pasa a alguien Ay, Dios mío, mándame algo Ay, mire ese negro hermoso Divino, mire, favorcito Tengo algo para que nos escondamos allá atrás Sí, ¿cuántos ofreces? 50 barras Señores, corte y fulera Ay amor, plata es plata Que me voy en blanco Ay, mire ese flaco hermoso, flaco, divino Disculpa, dame tu WhatsApp, por favor Ay, mi amor, para chatearte Ay, mira, no se quiere dejar chatear ¿Cuándo, mire? ¿Cuándo, mire? ¿Cuándo, mire? ¿En serio? ¿Ustedes más rico? Hola, niños Niño, imagínate, les tengo la promoción ¿Cuánto? 2 por 15 Y nos escondemos allá Esta ruta de agua Ahí te irás a comer la hormiga, mire Dios mío Ay, ¿tú qué? ¿Por qué me sonidos los ojos, perra? Y tú, culo verde Ay, estás embarrilada Tanto que caminas y caminas y nada te consigues Ay, qué malo Y tú, culo verde Ahí no te vas Y que para el centro A trabajar Y nada traes Y tú, culo verde Mírate a ti Y que con el Rafa Flow es de los videos Y que para que te grabes lo que haces es estar Puro culo Y tú, culo verde También te vas un palón del Melody Y que a que te tomes fotos Y lo que haces es repartir puro culo Y tú, culo verde Te haces embarrilada, mírame Y tú, culo verde Yo contigo no voy a discutir más Tú de culo verde no quieres salir culo embalsamado Ese man es caga Ese man es caga Camino de caga Si necesitas recuperar su cartera Gestión de divorcio Proceso de pertenencia Y todo lo relacionado con el derecho civil Te recomiendo al mejor abogado Néstor Maldonado a tu servicio Contáctanos al número 305 2 doble 609 45 Néstor Maldonado El mejor abogado Te lo recomienda el Luzo Carruzo Te la dejo ahí Saludamos en Cartagena Andrés Alvarez Y sus hijos Diego y José Y su esposa Vanessa Ya saben los saludos al Luzo Carruzo Y en la ciudad de Cincevejo A Antonis Arrieta A Luis En mototaxis de moda En Cincevejo Y en Montería A Ángel Mesa Y Dairo Mesa Los hermanos queridos Allá en Montería Y saludamos también A Eli López En la ciudad de Valledupar Ya saben los saludos al Luzo Carruzo Ya saben los saludos Fernando Fernando Estarcita de moda ¿Dónde? En la ciudad de Barranquilla Los saludos al Luzo Carruzo Te la dejo ahí Te la dejo ahí